Bienvenidos al doctor Mariano Bosman, un aplauso grande. ¿Cómo anda doctorazo? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir a un feriado, sé que es hermoso movilizar gente en un feriado. Sobre todo con el clima. Con el clima, está pesadísimo, ¿no? Está pesado, está pesado. Está para la playa, está para la pileta, está... Cualquier cosa me lo hará. Menos venían a laburar. Es así. Pero bueno, vamos a darle una buena noticia, no solamente a los mayores, sino también a los menores que van a ir prendidos del cuello, de los mayores, para solicitar un préstamo en nombre de Momó, o la abuela. Porque hay de todo para eso. Pero sí, hay créditos muy blandos que larga el ANSES. Se viene, sí. En realidad es una ampliación del plan de créditos ANSES, que ya se había alargado el año pasado. Y seguramente el lunes de la semana que viene se va a estar anunciando esta ampliación, que en realidad es la misma línea de créditos, pero con ampliación de los montos. Antes se prestaba hasta 80.000 pesos, ahora le van a prestar hasta 160.000 pesos. ¿Hasta 160.000 pesos, entonces? Sí, de acuerdo al nivel de los ingresos. Obviamente que una persona que cobra la mínima no va a poder acceder a 160.000 pesos del crédito, pero tal vez si tiene dos beneficios, o cobra más de la mínima, sí. O una pensión. Sí, claro. Si cobra jubilación y pensión, entonces ahí el volumen de ingresos le justifica para acceder a un crédito de 160.000 pesos, que es el tope máximo, hasta 60 cuotas, como era el plan anterior, y la tasa va a rondar entre el 48 y 52%. Vos me decís, ¿está bien la tasa? Y mirá, hoy en relación a lo que está cobrando el sistema financiero... Un sistema financiero, un sistema financiero más caro, pero tampoco es un regalo. En el sistema financiero, obviamente que vas a acceder a un crédito por el doble de tasa. Sí. Pero si hablamos de una situación de estabilidad económica, es una usura, un 50% de interés anual. Y esto es inflación oficial, encima te lo están dando de muchos. Sí, esto, claro. Entonces, obviamente que tampoco es un regalo, no es una ganga. No. Si la persona realmente lo necesita, porque está queriendo hacer alguna ampliación en la casa. Bueno, ahí va la pregunta. ¿Esto me lo otorgan al crédito por qué? ¿Porque voy yo y te lo pido? ¿Porque se me ocurre? ¿O te exigen? ¿Tengo que justificar cuál es el destino? No, no, no. No, para nada. El ANSES no te pregunta qué vas a hacer con la plata. No te pregunta. No te pregunta. Cualquiera sea el destino, es un crédito personal, vos después lo usás para lo que vos quieras. A través de la página de ANSES, a través de la página de ANSES, pueden acceder y hacer la consulta de cuánto le prestarían y cómo le quedaría la cuota. Hay un simulador de estos créditos. Uno pone el monto que quiere, el sistema le arroja si está autorizado para pedir ese monto, en cuántas cuotas se lo van a descontar y cuánto le va a quedar la cuota. El trámite se hace personalmente en ANSES. Hay que pedir un turno por la página de internet, anses.gov.ar, y ahí en el momento hace el trámite con el empleado de ANSES y a las 24, 48 horas ya lo tiene acreditado en la cuenta. Bueno, muy bien. Yo ya me voy haciendo el tecito, porque me dicen los muchachos que estamos invirtiendo acá con el tema de vos. No sé, ya tengo la tasa del explorador y vos. Qué interesante. No sabía, no lo había mandado a hacer. Digo para hacer el tecito para la jubilación. Ahora, siempre son los beneficios para los jubilados nacionales. Acá, ¿qué tenemos? Porque esto es lo que somos de ANSES. O sea, los que son de ANSES. Son jubilados nacionales. Estamos hablando de siempre jubilados nacionales, ¿no? Para los provinciales no hay hoy una línea de crédito especial. No hay un palazo para el Versa, por ahí, ¿no? Muchachos, ya que estamos, podríamos tener... Y el Versa es una entidad privada, digamos. Va a hacer, obviamente, su negocio con los préstamos personales. Hay línea de préstamos personales con las tasas ordinarias del mercado financiero para esa clase de préstamos. No hay alguna tasa subsidiada hoy por hoy, ¿no? Así que, bueno, eso para jubilados y pensionados nacionales. Eso se va a estar anunciando el día lunes, pero llamado menos en líneas generales. Como siempre, el doctor viene la otra vez. Va a salir así el fallo, sácate. Va a salir de la otra forma, sácate. ¿Qué sale el lunes? Estos préstamos. Mucha gente se confundió como que era del PAMI. No es del PAMI. No, no es del PAMI, es de ANSES. No es la entidad de la salud, es de ANSES. Exactamente. Así que vamos a recordar, todo aquel jubilado nacional puede acceder a un crédito, entre comillas hablando, pero en realidad de un 50% de interés anual. Sí, entre el 48 y el 52 va a ser la tasa. La tasa. Una pregunta importante que se presenta muchas veces. ¿Qué pasa si ya tengo un préstamo con la línea anterior? Tal cual. Bueno, probablemente... Tiene una tasa de inflación más... Más baja. Más baja. ¿Y por qué voy a tomar una más alta? Más baja porque esa línea ya no está más. Y bueno... Esta es la nueva línea. No, pero podés necesitar más plata, te quedaste corto con lo que pediste. Bueno, podés pedir una ampliación de ese crédito. Por el margen que te queda, podés pedir un préstamo complementario. Lo podés hacer. O sea, me queda devolver 30.000 pesos, devuelvo los 30.000 al 28 como tenía la tasa y el resto de los 100 que me pueden otorgar al 50. Con esta nueva línea de crédito puedo sacar un préstamo. No me impide. O me pasan todo el mismo choclo y pago. No, 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 son préstamos... ¿Qué le pasa? La tasa subsidiaria. No está subsidiada la tasa. La compramos... Ah, la tasa subsidiaria. No caigo. Qué pelota. Ajá. Era muy fino. Era muy fino. Recién caigo. Si no estoy muy 2 de abril. Ajá. Eso con el tema de los créditos. Acá lo tenemos entonces a la Corte Suprema que dictaminó en el fallo de que no pagan ganancias a los jubilados. Siguen las repercusiones del fallo. ¿Por qué repercusiones? Ya se aplicó, ya falló. ¿Qué pasó ahora? Lo que pasa es que obviamente hay un fallo y hay 20 interpretaciones distintas. Ayer precisamente en la reunión que mantuvo el director ejecutivo de ANSES con el presidente Mauricio Macri estuvieron tratando este tema. El gobierno lo que dice es que está tranquilo, que es una cuestión que no va a desfinanciar el sistema, que va a ser una cuestión por goteo porque de acá a que se vuelquen hacer el reclamo judicial las personas que estén en las mismas condiciones de la señora Marisa y Isabel García que fue la que obtuvo el fallo favorable, va a pasar mucho tiempo, están especulando con que sea un juicio de 3, 4, 5 años. Entonces, en ese sentido, el gobierno se siente tranquilo con que esto no tenga una repercusión sobre las arcas del sistema de seguridad social. Pero no puedo dejar de mencionar que obviamente esa no es una solución del núcleo del problema. Acá tenemos un fallo de la Corte que dice que el impuesto a las ganancias, así como está regulado en la ley, es inconstitucional y que hay que modificar la ley. Y expresamente lo dijo la Corte Suprema en el fallo. El gobierno aparentemente no estaría en este momento trabajando sobre algún proyecto de ley que modifique. Hace la fácil, la que hicieron todos los gobiernos en estas cuestiones, que el que se presente a reclamar judicialmente, a ese veremos cómo le pagamos y en el caso de que la justicia diga que le corresponde. O sea, que siga en el mismo camino. Bueno, una lástima porque es una oportunidad de darle una solución de fondo al problema, establecer un sistema impositivo de impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados que contemple, como dice la Corte, a las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Tal cual. Bueno. No va a haber nada de eso por ahora. Una gran pena. Una buena y una mala, entonces. Una y una. Una y una. Gracias, Mariano. Por favor. ¿Dónde lo encuentro, doctor? Enlizando la torre 3525 en la ciudad de Santa Fe. 3253. 3253, me sacó el videografante por eso. No alcancé a leerlo. Ahí está, ¿eh? Al 431-2215 es el teléfono directamente en Santa Fe. Acá en Paraná. Y en Paraná. No, no, ese es el de Paraná. Lo que pasa es que la dirección... Santa Fe, Isabel de la Torre 3253 y al teléfono 3424-120190. Saca Santa Fe. Sacame Santa Fe ahora, caché. En la ciudad de Paraná, en calle Santa Fe, 322. En el edificio del octobre. Mi confusión tiene su verdad. Sí.